La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En esta palabra, nuestro Señor Jesucristo la ha pronunciado con todo el amor de su corazón a favor de Santa María Magdalena. Se trata aquí de un perpetuo milagro de la resurrección de las almas, personificadas en María Magdalena, de primo pecadora, y a este respecto el admirable modelo de las almas salvadas por el amor y la fe. Santa María Magdalena abre el camino y lleva la comitiva de los convertidos y de los rehabilitados. Su historia sin cesar renovada es la historia de todos los siglos y de todos los tiempos. Queridos amigos míos, miren a nuestro Señor comiendo a casa de Simón. Y aquí que una mujer pecadora, luego que supo que Jesús estaba presente a la mesa, entre en la sala en medio de los invitados. Se acerca al Señor y estando detrás de él, humildemente se arrodilla a sus pies y los baña con sus lágrimas antes de cubrirlos con perfumes. Ella no ve solamente a Jesús como el profeta de Galilea que venera, adora al Hijo de Dios. No viene como la multitud a pedir un favor material, viene a implorar a Él que cura el alma, la purifica y la transforma. Simón el fariseo, a la vista de esta escena, se dijo a sí mismo, Si este hombre fuera profeta, bien conocería a quién y qué tal es la mujer, una pecadora. Era notariamente conocida como tal. Entonces Jesús respondiendo a su pensamiento dijo a Simón, Simón, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 y el otro 50. Como ambos eran insolventes, el acreedor perdonó a entre ambos la deuda. Entonces Jesús preguntó a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Aquel a quien se perdonó más, respondió Simón. Jesús le contesta, has juzgado rectamente. Entonces, volviéndose hacia María Magdalena, arrodillada a sus pies, añadió, ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me has dado agua con que se lavarán mis pies, pero ella los ha bañado con sus lágrimas y los ha besado y ungido con perfumes. Por todo lo cual te lo digo, sus pecados le son redimidos porque ha amado mucho y la acción que acaba de hacer será publicada por su alabanza en todo el universo. Luego, con mucha bondad y dulzura, dirigiéndose a María Magdalena, le dijo, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. En adelante, tus pecados te son perdonados. Queridos amigos míos, ¿cuántos entre ustedes hubieran querido estar en el lugar de María Magdalena, a los pies de Jesús, para implorar el perdón? Todos ustedes saben que es a través del sacerdote que nuestro Señor Jesucristo da su perdón. Lo ha querido así porque el sacerdote es otro Cristo. Este pasaje de la Escritura Sagrada que nos narra este momento privilegiado entre el Salvador y María Magdalena, tiene que reconfortarles y invitarles a ir pronto a ver al sacerdote para obtener el perdón de Dios. La bondad, la misericordia del corazón de Jesús son infinitas y no tenemos nada que temer al acercarnos a Él, el amor encarnado. Queridos amigos míos, si por algún lado han imitado a la pecadora, acuérdense de la penitente, porque después de su conversión fue la vida de oración y de penitencia, de amor y de reparación, y hasta su muerte, María Magdalena será un alma penitente, perfecto modelo de conversión, de oración, de caridad, de paciencia y de penitencia. Recibirá antes de morir la Santa Comunión de las manos de San Maximino. Ah, queridos amigos míos, si han pecado e incluso mucho pecado, no desesperen. Santa María Magdalena ruega por ustedes, ruega por ustedes a María Mediadora de toda gracia, a fin de que por su dulce intercesión muchos sean los pecadores que se conviertan desde ahora y en la hora de la muerte. Amigos míos, tengan confianza en la misericordia del corazón de Jesús. Y como María Magdalena, recibirán, si hacen el paso hacia la conversión, la más paterna absolución y quemarán lo que habían adorado y adorarán lo que habían quemado. Sus lágrimas correrán en abundancia, quebrarán a los pies de nuestro Señor todos los ídolos, todos los caprichos, todas las atracciones malsanas, y caerán de rodillas en el impulso de su fe y de su amor. Encontrarán de nuevo la paz que había dejado su corazón. Y desde ahí, escucharán, antes de escucharla en el más allá, esta palabra de salvación y de felicidad, tus pecados son redimidos porque has amado mucho. Por seguro necesitan por esta conversión interior la Madre bendita del Salvador de los hombres, de este Jesús tan misericordioso por nosotros. Ella, esta buena Madre, intercederá por ustedes. Por esta razón le decimos, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.